Inés Gómez Montt, ¿será traicionada por su esposo? Bienvenido, esto es Trending News, noticias que son tendencia. En este caso, Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga, bueno, se ha filtrado información que le podría dar un giro de 360 grados a la historia de demandas penales que existen contra la conductora y contra su esposo por diferentes cargos. Y después de darse a conocer semanas atrás que supuestamente el matrimonio ya estaba separado y en trámites de divorcio, esto podría confirmarse con los nuevos datos que surgen sobre esta separación y las consecuencias que traerá para Inés. Todo comenzó cuando ella decidió separarse de su esposo y defenderse legalmente de manera independiente por asesoría de su equipo legal, causando el enojo de Álvarez Puga, que ahora estaría dispuesto a declarar contra ella, echando mano de que la mayoría de las empresas factureras y otras están a nombre de Inés. Álvarez Puga estaría dispuesto a prácticamente entregar a su esposa para salir lo más librado posible de los cargos que les imputan. Y como las evidencias de gastos millonarios que se hacían con el dinero que recibieron señalan directamente a la conductora, su esposo también usaría estas evidencias en su contra, ya que él nunca mostró, al menos de manera pública en redes sociales, extravagancias ni lujos ni excesos, señalándola a ella de hacer uso desproporcionado del dinero. Álvarez Puga también pediría que se revisen estados de cuenta en diferentes bancos para comprobar que gran parte del dinero era manejado, administrado y despilfarrado por Inés Gómez Montt. Y el enojo de Álvarez Puga vino cuando se enteró que Inés tenía ya una estrategia de defensa en la que lo inculpaba de ser él quien montaba las empresas y de involucrarla por ser su esposa. En su defensa, supuestamente, Inés manejaría la versión de que ella no sabía a qué se dedicaba su esposo, que ella era una ama de casa, devota y dedicada al cuidado de sus siete hijos, que solo administraba el dinero que le daba su marido. Parte de la defensa de Inés Gómez Montt va encaminada a buscar un acuerdo con el SAT y a deslindarse de las actividades de su esposo, aprovechando y echando mano de los antecedentes que tiene Álvarez Puga cuando hace años fue investigado por el SAT y por la Fiscalía debido también a sus empresas de outsourcing y factureras. Son 22 empresas factureras y de otros giros las que investiga la Fiscalía y la conductora es dueña de 14. Solo 8 de estas empresas están a nombre de Víctor Manuel Álvarez Puga. Después de que aparentemente la familia de Inés le diera la espalda a Álvarez Puga, éste podría revelar también si es que se realizaron transferencias millonarias a cuentas de familiares y amigos de la conductora, así como de las cuentas millonarias en paraísos fiscales y en bancos fuera de México, así como de propiedades puestas a nombre de terceros para salvaguardar todo lo que se pueda al momento de que las autoridades pidan rendimiento de cuentas sobre los miles de millones de pesos que supuestamente recibieron y por los cuales son buscados a nivel internacional por la Interpol en estatus de prófugos de la justicia. Después de la detención de Lozoya el día de ayer, un hombre que parecía intocable, la Fiscalía deja claro que no habrá más impunidad a este tipo de personajes que se vuelven millonarios de un momento a otro con dinero que no les pertenece. La pregunta del millones, si los llegan a detener, ¿cómo le van a hacer este par para devolver todo el dinero si ya lo despilfarraron comprando mansiones, autos, jets, ropa y accesorios de marca carísimos? ¿Ustedes creen que las relaciones que tiene el tío de Inés Gómez Montt, Fernando Gómez Montt, como abogado, haga que la conductora libre la cárcel? ¿Creen que Inés logre inculpar de todo a su esposo y salir bien librada? Ya veremos qué pasa y cómo avanza este caso porque a esta película aún le falta mucho por contar. Soy Monique, hasta la próxima.